Este miércoles en Colombia fue lanzada la iniciativa Tenemos que hablar Colombia por seis universidades, incluidas la EAFIT de Medellín, Nacional de Colombia, los Andes de Bogotá, del Valle de Cali, la Universidad del Norte de Barranquilla y la Industrial de Santander. La idea es abrir un diálogo similar al que ocurrió en Chile con un proyecto similar. Tenemos que hablar Chile. Vamos a hablar sobre esta iniciativa. Nos vamos hasta Bogotá. Allí se encuentra Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes, uno de los centros de estudio superior que participan de este proceso. Gracias, rector, por acompañarnos. Y bueno, ¿qué es Tenemos que hablar Colombia y cómo va a funcionar? Gracias, Juan Carlos. Tenemos que hablar Colombia es un esfuerzo de seis universidades colombianas y algunas organizaciones de la sociedad civil para invitar a más de 10.000 colombianos a construir una visión compartida del futuro. Vamos a recoger opiniones, visiones, sueños, quejas, si se quiere, de muchos colombianos, colombianos de todos los orígenes, socioeconómicos, regionales, étnicos y demás, para sistematizar esas conversaciones y presentárselas a los candidatos a la presidencia de la República en Colombia, el ayuntamiento. ¿Cuánto tiempo va a durar la iniciativa y qué van a hacer con la información que le den las personas que quieren hablar, que quieren conversar? La iniciativa va a durar aproximadamente seis meses, Juan Carlos, y la idea es hacer un esfuerzo académico posterior para recoger sobre todo los puntos de encuentro, los consensos de ese ejercicio, sistematizarlo de alguna manera, darle una estructura, darle una forma. Y vuelvo y repito, como dije, presentárselo al país, a los candidatos a la presidencia y al próximo gobierno de Colombia, para que tengan allí de alguna manera un compendio de las opiniones ciudadanas, de sus deseos, de lo que opinan sobre los cambios que necesita el país, sobre cómo hacerlos, sobre qué se debe preservar y sobre los aspectos, dijéramos, más cruciales de esta efervescencia participativa, que en el fondo es un reclamo de cambio social que hemos tenido en Colombia durante los últimos dos meses. ¿Qué pasa con el documento que ustedes producen, con las conclusiones a las que llegan? ¿Cuál es el papel entonces que jugarían dentro de seis meses? No hay un acuerdo con las instituciones, con el gobierno, con el Estado, que tienen que incorporar ese documento en la agenda de reformas del país. Pero creemos, Juan Carlos, que si este ejercicio termina siendo lo que queremos que sea, esto va a tener un peso sobre el debate nacional y va a ser imposible para cualquier gobierno, para cualquier congresista, para un alcalde, para alguien que tenga representatividad democrática, ignorar las conclusiones que allí están. En el fondo, el objetivo primordial es que este documento, este compendio de opiniones del país, que logre alcanzar, así sea un consenso parcial, sea clave para determinar la agenda de reformas que necesita Colombia, que son muchas. Hemos visto en Colombia, como buena parte de América Latina, un aumento sustancial de la pobreza, estamos en el medio de una crisis de salud pública muy grande, la tasa de desempleo está por encima del 30%, hay un sentido de exclusión muy grande entre los jóvenes en todo el país, eso necesita ejercicios como esto. En el fondo, lo que queremos, Juan Carlos, es aportarle al fortalecimiento de la democracia en Colombia y en nuestras instituciones. Se viene entonces, rector, este proceso y va a llegar cuando comienza ya el año electoral. Todavía no está claro qué va a ocurrir, pero usted, ¿cómo ve el momento que vive Colombia y cómo ve las posibilidades de que a través del diálogo ese proceso electoral se dé dentro de un proceso, dentro de un ambiente, por lo menos, de calma? No soy del todo optimista, Juan Carlos, yo creo que vamos a tener un proceso electoral con mucha polarización, donde esas virtudes republicanas, las llamo yo del diálogo, del respeto, no van a estar siempre presentes. Y yo creo que por eso un ejercicio como este que contrarreste un poco esa dinámica, esa deriva de la política que lleva a sobresimplificaciones, a los insultos, a esa forma como se ejerce muchas veces la política en el mundo, tenemos que reconocerlo de esa manera. Que esa que va a ocurrir, que seguramente no va a ser del todo enaltecedor, tenga este contrapeso, tenga un ejercicio sistemático, metódico, estructurado de recoger las propuestas y demostrar algo que es paradójico, que es en medio de la polarización que se respira en muchas de las instituciones políticas, hay consensos en la sociedad, hay formas colectivas de demandar cambio. Entonces, yo vuelvo sobre lo que ya había dicho, creo que este es un ejercicio que va a terminar o que quiere terminar fortaleciendo la democracia de nuestro país, de Colombia. Rector, entre la expectativa que hay es quiénes serán los candidatos el año entrante. Hay de diferentes sectores en Colombia quienes consideran que usted sería una opción viable. ¿Es usted alguien a quien le interese lanzarse a la presidencia en 2022? Juan Carlos, en Colombia hay una preocupación por la polarización con lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. El caso de Perú es casi paradigmático. Y algunos sectores políticos, sobre todo de la sociedad civil y de la academia, han propuesto mi nombre. Yo he estado en esa especie de cavilación e introspección interior, pero yo he creído, y así lo he dicho públicamente, que mi ámbito ha sido la academia que quiero aportar desde aquí, que confío en el papel de la universidad y de la educación, en la transformación de la sociedad. Yo, por ahora, y así lo he hablado con mi familia, quisiera seguir aportando desde aquí, como rector de una universidad en Colombia. Por ahora, ¿eso quiere decir que no le interesa para 2022, pero de pronto, para más adelante, ¿2026? Creo, Juan Carlos, podría interpretarse de esa manera o que pensar en el 2026 con todo lo que ocurre en nuestro país. Eso es un poquito de ciencia ficción. Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes en Bogotá. Muchas gracias por estar en directo a USA. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y un abrazo.